de parte de su arte, buenas tardes estamos ahorita trabajando con la norma STM-114 que es inspección de un gasón de gasón a recto en este caso vamos a inspeccionar las hormonas normalmente de instalación direccional la norma STM-114 dice que el patrón que ubiquemos un patrón con unas características muy similares Es un espesor como el de la ciudad córdica, que es un espesor, similares al espécimen que se da a dispeccionar. El espécimen es un espesor de 2.5 grados y es un material de bajo carbono a otro canto de la ciudad de la ciudad. Por lo tanto, nos vamos a hacer un material similar. Inicialmente habíamos calinado en distancia, habíamos calinado el equipo en realidad vertical y en realidad horizontal con el cambio de oliveros. Ahora verificamos ya la linealidad del equipo, vamos específicamente al ratón similar a la herramienta que se da a dispeccionar. Este material es alto como alto magnesio, bajo carbono, similar al material que se da a dispeccionar. Cuando yo calibro en distancia con el patrón de disolvadura con el B1, la distancia que me da de acá va a ser diferente porque este material que está acá es alto carbono. Entonces yo tengo que tener un patrón con espesores conocidos y luego ajusto la velocidad para calibrar con estos valores conocidos. En este caso el patrón en el alto espesor tiene 1.994 milésimas de pulgada. Ok, 1.994 con el ajuste de velocidad, con el ajuste de velocidad, yo voy y calibro y llevo el eco a 1.994. Me está resultando una velocidad de 0.2201, muy diferente a 0.232 que es el del patrón B1. Ok, ya calibre y el eco de fondo me está dando 1.994 que corresponde a esta pared con estas propiedades acústicas que son muy diferentes a las propiedades acústicas de este otro patrón. Ya tengo mi valor de referencia, vamos a verificar con la escalera que los valores de medición son verdaderos en función de los valores conocidos en el patrón escalonado. Ok, voy al menú y voy a la puerta. Ok, ya tengo la puerta encima del eco que mide 1.994, me voy al eco que debe medir 1.502. Voy con la puerta y lógicamente aquí tengo el valor de 1.502 que es el espesor de esta pared que está aquí escalonada. Ok, lógicamente voy con la puerta, voy a medir el otro eco de 1 pulgada. Aquí está el eco de 1 pulgada. Ok, significa que estoy midiendo bien los valores de la escalera, se mantiene la calibración en función de este patrón. Bajo la ganancia para quitar los ecos fantasmas que tengo por ahí y el ruido. Y voy a medir el eco de 1.5 pulgada. Voy con la ventana, mido el eco y efectivamente tengo mi 1.5 pulgada allí en el eco que estoy midiendo. Significa que la calibración se mantiene en función de la velocidad de este material que como dijimos anteriormente es muy diferente a la velocidad de este otro material que utilizamos este acá para verificar la linealidad vertical y la horizontal. Esto en función del espécimen que vamos a impresionar, ya calibramos en distancia con este patrón. Ahora vamos a verificar la sensibilidad. La sensibilidad la verificamos con estos entalles que tenemos entalles de 1.16 y un entalle de 1.8 y de 1.16 con caras planas para que el eco se refleje. Y se regrese y puedas medir porque si es curvo sencillamente la onda sonica va a viajar y el eco no va a aparecer un eco de fondo. Estoy exactamente, estoy sobre el entalle y me aparecen dos ecos. Voy con la puerta y los ecos tienen diferentes valores. Este mide 1.1888 y este mide... Entonces que tengo acá. Tengo el valor, este segundo eco es el valor de este espesor que está acá. El espesor original de la pieza. El espesor original de la pieza. El espesor original de la pieza. Y tengo el otro eco lo mío es el espesor del entalle. ¿Qué estoy verificando aquí? Estoy verificando que el equipo tiene buena sensibilidad para ir a realizar la inspección en la soldadura que se va a evaluar. Gracias por su atención. Gracias.